Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo vídeo comentario Vamos a ir con la segunda partida de la quinta semana de la cuarta temporada de la caza de 2020 Y tenemos un partidón entre Light contra Queen Así que nada, lo pongo ahí cargado y en pantalla para vosotros Ahí lo tenéis, os pongo el musicote Y nada, deciros que en 5 horas, normalmente no subía vídeo Pero lo quiero hacer porque la gente se nos va a enterar en 5 horas desde que sale este vídeo Es decir, si está mirando el reloj ahora serán Pues probablemente si eres de Perú las 5 de la tarde Si eres de Bolivia y Chile a las 6 de la tarde Si eres de España a las 12 de la noche Pues en 5 horas, desde que sale el vídeo Vas a... es decir, al 10 de la noche hora de Perú A las 11 de la noche en Bolivia y Chile Vamos a tener el showmatch de 9 partidas entre The World contra el peruano Terror Así que no lo perdáis, el ruso contra el Terran Y va a ser exclusiva en Trovo Si no me sigues en Trovo, abajo tienes el enlace directamente a trovo.live.deathfate Lo tienes en la descripción del vídeo Así que por favor, en 5 horas te quiero ir ahí apoyando Y por favor, compártelo también con tus amigos Ya que si conseguimos ser suficientes, muy probablemente haya muchísimos más on-match Y nada, tenemos la partida aquí, la KCM a Queen saliendo con 9 pull Y bueno, vemos ahí como la ET está ya bloqueando la rampa Ha encontrado rápidamente al Zerg y Queen no ha tenido la fortuna Así que ahí está, 4 trabajadores bloqueando la rampa Un poco lo que siempre os digo que hagáis Y nada, por ahí el Zerg no puede subir la rampa Si no hay que perder los Zerlings Y bueno, vamos a ver por qué Ahí debería mandar al menos un Zerling para atrás Para intentar cazar el S2 Y vemos ahí como la ET como acento en la parte alta En vez de retrasarlo, lo quiere meter ahí ya cuanto antes Y nada, en cuanto ya tiene 3 marines Va quitando algún trabajador que otro Vemos ahí que tiene también la KCM que ha visto perfectamente Timing de la leer Y nada, partida normal ahora ya En el que Terragoy probablemente a la meta En cuanto tenga suficiente pasta en la segunda barraca Casa, academia, todo normal Y bueno, el Zer va a intentar pues recuperar la economía que ha perdido con el S9 pull Así que nada, todo bien ¿Vale? Así que nada, 5 horas, en menos de 5 horas ya Porque hallamos ahí un rato de vida 2 minutos en 4 horas 58 segundos Os quiero ver ahí el trobo, ¿vale? De vuel contra terror, ahí todo el mundo apoyando, por favor Que yo lo voy a gastar a 5 de la mañana Voy a hacer el esfuerzo ahí Además de levantarme tempranito Así que nada, animaros, ¿vale? Animaros, porfa Os lo pido por favor, por favorcísimo Y nada, tenemos a Light ahí Amenazando con una especie de contraataque Pero Kuy lo ha visto todo con el Con el Overlord Así que se... Bueno, no hay problema Tenemos ahí, como veis, la academia La segunda barraca Todavía no la ha metido, ¿eh? Todavía no ha metido la segunda barraca Light Pero bueno Va a querer priorizar un poquito quizás El timing del Steam Packs Por encima Del tema de la barraca Así que bueno Ahí está Kuy ya Va a ponerle la espiral Perfectamente En la parte de la derecha Su base principal Ahí también va a bajar el Command Center El Banker Está terminadísimo Y nada, por ahora todo muy normal La verdad Quitándose nada Porque es un poco más raro Vemos aquí que ya va a poner Todos sus trabajadores En algún momento tendría que poner Las barracas extra Y también la Engineering Bay Que también es muy muy importante Para poder defender un poco Pues luego los mutas Que vayan a venir Es más, la Engineering Bay La tendría que poner casi casi ya Para poder empezar a hacer Las torretas al 540 Vemos ahí que está metiendo Otra tercera hatch Y el jugador C en la base principal En vez de ponerla en otro lado El segundo gas también Todo normal Y bueno El Terran Que todavía no tiene Engineering O si la planta Y eso de la izquierda Creo que es la Engineering Ahí está por fin ya La Engineering Bay Por parte del jugador Terran Y probablemente Saque un médico Ahora intente amenazar Con un ataque Para ver si consigue forzar Una Sanker Colony Por parte del Cer De color rojo Vemos la espiral terminándose El gas también La natural Y Gwyn intentando Arrar cada mineral Para poder Y bueno Pues sacar luego Los mutas posibles 5 o 6 mutas Si es posible Y nada Light que ya está preparado Casi casi Para poner esas primeras torretas Al primer médico ahí Sale también el scan Scan, scan, scan Y va a tirar el scan En cuanto se termine Y vemos como también sale El Terran Ataque con un total De 5 marines Y un médico Pero bueno Quince solo tiene 6 serienes Así que tampoco es que sea La gran cosa Y está haciendo el rango De los marines Muy probablemente Vemos también El más uno La doble barraca Pero todavía Han empezado a hacer ahí Las torretas Las debería empezar a hacer Dentro de nada Y vemos como tira el scan Y ya al 5 o 40 Más o menos Es cuando se empiezan A meter esas torretas Y puedes ver un poquito Pues la defensa ¿No? Que vas a tener Se pone una en cada sitio Una natural Otra en las barracas Y otra en la base principal Vemos ahí que son justo Las que está poniendo Poniéndose en la natural Porque está en la base Un poco más complejo Y ahí está La torreta de la base principal Todo bien por parte Del Terran de color azul Y bueno Vamos a ver Porque Queen ya viene Con los mutas al ataque Viene ahí rápidamente Pero ya Light Tiene terminadas las torretas Y además tiene dos En el sitio donde llega Antes su rival Por lo tanto Bueno Sería más complicado Que Queen pudiera entrar Por ahí Vamos a ver Porque Queen va a intentar Es molestar un poquito Si intenta correr por detrás Pero también tiene esa torreta Y Light Y vemos como Queen Pues se tiene que marchar Un poco para atrás O comerse doble misil Así que creo que El comerse doble misil No es algo bueno Casi mejor atacar Por aquí por arriba Vemos ahí que ya hay Una tercera torreta La natural El Terran que intenta salir Con los cuantos marines Queen que está poniendo Una tercera La parte baja De la base principal O sea del mapa Que no tiene rampas Así que va a ser difícil De defender eso Y vemos ahí como Light Le está esperando a Queen Para que no pueda Entrar por esa zona Que es un poco La que está más débil Y Queen Sabe que esa zona débil Por eso está atacando por aquí Pero bueno Por ahora La verdad que A pesar de las tres torretas Que tiene el Terran Está perdiendo varios trabajadores Ese Queen ahí Vemos que pierde un muta Pero está matando Muchísimos trabajadores Y bueno Ya solo quedan cinco mutillas Pero mirad que solo hay cinco trabajadores Ahora cuatro En esa base natural Así que nada Queen con buen daño Aquí Light Que parece que se ha cansado Ya de esperar Y parece que quiere ir al ataque Queen que va a poner ahí Quizás el Shanken Colony Vemos ahí ya Como Light Tiene un montón de marines Y Queen no sé muy bien Como piensa defender La tercera Aña natural O sea porque es que Esa tercera está amplísima Y la natural más aún Va a tener que sacar Un montonazo de mutas Ahí vemos también La hidra slikdem Por parte de Queen Para tratar de defender Ahí el overlock No creo que lo pueda cazar Light Está bastante Bastante bien escondido Y bueno El Serge aquí Que va a intentar Como veis El matar Colony Mutillas Quizás Estos marines de Light Porque no tiene otra cosa Es que si no lo hace con mutas Prácticamente le revientan Así que vemos ahí Como fuerza varios steampacks Por parte de Light La hidra del no está ni cerca Vemos ahí como Queen Se ve forzado a atacar Estos marines Y Light ya ha conseguido Aliviar la presión De su base principal Queen que tendría que Quizás poner una Shanken En cada sitio Para por lo menos Poder migrar un poco Colony Mutas Y no depender totalmente De ellos Pero parece que no tiene pasta Light ahí Que sigue tirando más Y más steampacks Sí Bueno Queen Los intenta forzar Para que son médicos Equen sin energía Y nada Sigue sacando A Gonzalo y más Aquí Queen Para tratar de defender Probablemente también Está sacando aspecto De Lurker Pero por ahora El Terran Decía no avanzar más Tenemos también En el Vesel En el Vesel El Sainz Facility Cuatro Barracas En total Solo un Starport Pero bueno Dentro de lo que cabe Mejor tener uno Que no tener ninguno ¿No? Y bueno Más un ataque Ya terminado por parte De Light Queen que no sé Si ya tiene su mejora Con los Mutas Sería importante Que la tenga Para poder pelear Contra sus marines Y no caerse por detrás Y bueno Poco a poco Vemos ahí como el Terran Intenta molestar Está intentando Que hay en Picharo Mutas Pero no puede tan rápido Que es hasta complicado Vamos ahí como tiene 0-0 por ahora Y no ha subido todavía La mejora No me haces ahora El 8-45 Ahí está el más uno Justo Y bueno Vamos a ver Porque aquí A la Queen Podría intentar Vengarse El tema de Queen Aquí es que no puede Abandonar tampoco demasiado Pues intenta atacar Natural Pero tiene que tener Mucho cuidado siempre Con el contraataque Del Terran ¿Vale? Porque si pierde Mucho Mutas Mucho Zedling Y Light Ataca a la tercera O la Natural Las podría matar Vamos ahí como fuerza De Stimpak más Vamos ahí como Queen Consigue matar un par De marines Más Queen También por parte de Zed Que todavía tiene Lurkes En cuanto tenga Lurkes Ya podrá defender Un poquito mejor Pero hasta que no los tenga Va a ser muy complicado Queen Que también hace algún Zedling más Y creo que va a reventar El centro del mapa Ahí está buscando a los marines Le esfuerza el primer Stimpak Sí En cuanto ahora se va a lanzar En cuanto parece que se le acaba Y vemos ahí como entra Con todos los Mutas Con todos los Zedling Revienta todas las unidades De Light Rápidamente Así que bien jugado Por parte de Queen Que mantiene un poquito La defensa del Midgen Con ese doble grupito De Zedling Sí también de Mutas Y poco a poco Está tratando de ir a un tier 3 Es un poco lento Pero por lo menos seguro Aunque también es verdad Que el Vesel está al caer Y en cuanto salga el Vesel Los Mutas Probablemente pierdan Bastante efectividad Así que vamos a ver Porque esto va a ser importante Vemos ahí que eso Hay una única torreta Y Queen Va a poder reventar la rápida Con ese grupo de Mutas De dos pasadas Ya que tiene más un ataque Y la de Zedling para Light Vemos ahí como se le cuelan Los Mutas Es una posición bastante buena Pero pierde un par de ellos Ahí Queen Pierde otro más Vamos ahí que sigue buscando El daño Sigue buscando mantener Ahí al Terran Y bueno parece que por ahora Está teniendo algún problemilla Al Zerge En poder quizás Llegar a ese tier 3 Antes de que el ataque Light Salga Porque Light está preparando Un ataque Y quiere atacar justo Antes de que Queen Vaya a poder poner El Defiler Mount No sé cómo está la Hive todavía Y el Terran creo que está Casi casi a puntitos Ahí por eso Que Queen le mantiene La base principal Con estos Mutas Pero el problema Es que en cuanto salga El Vesel Y haya un Nid Radiar Probablemente se le acabe Un poquito aquí ya El Choy Al jugador Al jugador De Zer Vemos ahí que tiene Ahí bastantes sidras Para hacer algún Lurker Pero todavía no tiene Nido solo Y esto es importante Todavía no tiene Nido solo Lurker Y os da prisa En poner Lurker Porque sin Lurker O sea Con Lurker elige Es posible que defienda Pero es que Sin Lurker es imposible Vale O sea El Defiler no va a llegar Ni de broma Y con Lurker Lo va a pasar mal Pero es que Sin Lurker está muerto Vale Vamos a ver Porque ahí Con sí Mata a otra torreta Volle otra vez A mantener un poco Al terreno En el plan De vale Pues si te vas Te voy a reventar Toda la economía La base principal Que es justo Lo que está haciendo Que tiene Irradiar ahí potentísimo A Quinn Que no está mirando Cuidado porque Podría perder un montón De mutas ahí Consigue sacar el muta Pero se ha llevado Bastante Bastante Añadecer Que trataba De cazar Alguna unidad Por la parte Trasera Tenemos unos cuantos Lurkers ya en posición El problema es que Ya tenemos un Bessel Ya también terminado Por parte del Terran Por lo tanto Los va a poder ver Y Quinn Que se está dando la vuelta Aquí con las unidades Tiene varios Varios Lurkers Ahí en posición Podrían intentar Irradiar alguno Pero sinceramente Hay demasiado Como para irradiarlos todos Y Quinn Que también buscaba por aquí Como veis Un poco El backstaff Un poco el ataque Por el flanco Y vamos a ver si se lanza Con todo o no Porque parece que se lanza Con absolutamente todo Irradiar ahí algún Lurker en vez del muta Creo que ese ha sido Un pequeño error Por parte del Ae Que va a perder Como mínimo Esos dos tanques De Quinn Que se tendría que marchar Para atrás Ya que están a tiro Ese tanque En moda Se intenta enterrar El Lurker Que estaba allá Con el irradiar Y parece que va a seguir Moviéndose por aquí Por el mapa Al juego de Orcer Mientras que planta Una cuarta base También ahí En la parte de abajo A la derecha Y vemos ahí Como le van a tirar Y irradiar No, no se lo tiran Por ahora Y bueno Quinn amenaza al contraataque Quinn amenaza al contraataque Y si no tiene Fire Podría pasarlo mal Pero creo que ya casi Casi lo va a tener gestado Vemos ahí un par de Lurkers Más también Por parte del Zergis Se lanza al contraataque A muerte El like O sea la vuelta O si no podría perderlo todo Vemos ahí como Llegan los mutaliscos Empiezan a matar Todos los marines Los Zling Que también llegan ahí Natural Todavía no hay Adrenal Glance Así que los Zerling Tampoco es que sean Demasiado fuertes No sé Como ya justo Creo que se acaba de terminar Adrenal Glance Ya está Se acaba justo De terminar Adrenal Glance Por parte de Quinn Que pone varios Lurkers Ahí en las rampas Consigue llegar al tanque Con los Lurkers Muy importante Los Zerling También van a llegar ahí Va a conseguir matar el tanque Antes de que pueda perder Todos los Lurkers Ahí Consigue el like Casi matar el de la rampa También Y bueno Quinn con esto Ha ganado mucho Mucho tiempo Para sacar el de Fire Y recordemos Que está poniendo ya La cuarta Hatcher Y o sea Que es que Realmente la serie Fenomenal este contraataque Porque Light Se ha mantenido Muy muy ocupado Y hemos visto Como Quinn Prácticamente Le tiene Le tiene dominado Le tiene dominado Así que bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Porque tenemos ahí ya Al jugador Al jugador C Llegando con algún Mutilla más A base principal No creo que sea muy fuerte Esto Pero siempre es una molestia Vemos ahí como Le pega al Engineering Bay La segunda Engineering Bay Así que le retrasa un peli La segunda mejor Ahí al Terran Y tiene un montonazo Más de unidades También Esperando en la puerta Como llega un Defiler Ahí se acaba la partida Para Light Vamos a ver porque Ahí llegan también los Scorch Y cuidado porque Tienen que mandarlos Para atrás Queen No Pues es que va bien Light Y os pierde el Zerg Ahí vemos como se tiene que ir Un poquito para atrás Porque le van a poner Un tanque ya también El Defiler Que está llegando Ya tiene full de energía Así que podría ser El final de Light Podría ser el final de Light En esta partida Tiene que tirar el Darson Ya mismo el Zerg Y el Terran Necesita Ahí está llegando El Defiler Pues llega 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 Ya está Se lanza Se lanza Se lanza Se lanza Se lanza Darson en la cara Si la ha escapado Pero Sinceramente Ahí ya Le han cortado todo La Natural está muerta Esto es un chichi Pero como un templo Lo único que tiene que hacer Queen es tirar quizás Otro Darson En la parte alta de la rampa Pero la Natural Está casi casi muerta Y con que tenga otro Defiler En la Natural Para defender la suya Muy probablemente Ya vaya a poder ganar la partida Vamos a ver si tiene Segundo Darson encima De la rampa Parece que no Tiene todavía Ahí está buscándolo Ahí está Lo tira perfectamente El tanque Que ya entonces Va a tener problemas El Defiler Que también cae El tanque Que está siendo atacado Cuidado porque Queen no tiene El Defiler Ahí en esa posición Y podría tirar Un Darson encima De las barracas Ahí lo va a tirar No lo tira No lo tira No lo tira Le están matando A Queen El Defiler No sé Como consigue tirar El Darson Natural Que era lo que buscaba Va a meter los Lurkers Ahí también Con esto gana tiempo Y ya En la base del Terran Está haciendo muchísimo daño Aunque cuidado Porque aquí Ahí puede matar La tercera Incluso la cuarta Si se despista El Queen Aquí tiene que en algún momento Enterrar Y los Lurkers Vamos a ver como Está buscando Ahí Utilizar Todas son más Consigue meterlos Ahí al lado De las barracas Y nada Chichi de Light Queen que gana La partida Con este Run by De Sus unidades Y nada Hasta aquel vídeo Por favor Recordad Pasaros por el vídeo De la KCM Que está en la descripción Del vídeo Le dais aquí Al botón de me gusta También en mi canal Si le dais aquí Al botón de suscribirse Y también al de me gusta Estaría súper bien Y nada Recordar Recordar Vale Que nada En menos de 5 horas Tenemos Bueno depende Si no lo ves Esto nada más Que salga Incluso más tarde Ten en cuenta Que en trovo.light Barra deathfade Vamos a estar en directo Con terror El peru Bueno Contra The World El jugador Ruso Así que por favor Si todavía no te han metido En trovo Pásate por esa plataforma Vale Pásate por la plataforma La tienes aquí Vale Sale el conejito Y todo Trovo.light Barra deathfade Vamos a estar en directísimo Nada En menos de 5 horas Con el 9 partidas Entre The World Y Terror Vale Son 9 partidas Independientemente del resultado Así que no os perdáis la acción Emocional Máximo Gracias AlphaX Por patrocinar El Showmatch Y nada Nos vemos entonces En un ratito Hasta luego El showmatch Por patrocinar El showmatch El showmatch